Hola que tal, muy buenos días aficionados al fútbol americano, nos encontramos en el campo de tigres de Coacalco, ya está todo listo para presenciar un emocionante encuentro de pretemporada, esta vez el equipo de tigres recibiendo al equipo de Bears del Colegio de Cedros, quédense con nosotros, somos Vision Sports. Primera oportunidad para el equipo de tigres, formación y, corebag número uno en los controles, entrega en jugada directa con el número siete, tiene velocidad, se puede escapar, sigue devorando yardas, vamos a ver, va la treinta, que buen corte, va la veinte, va la diez, y va a ser touchdown, touchdown de Borja Rubio y a él, Colocando los primeros seis puntos del encuentro, marcador Vision Sports, hay un castigo en el terreno de juego, vamos a ver, que nos indican los oficiales, el castigo es un holding en contra del equipo de tigres, por lo que esta acción de anotación no será válida, vendrán, vendrán con yardas negativas a partir del punto de la infracción. Con primera oportunidad, formación y, ya vuela, un pañuelo, vamos a ver que nos indican en esta ocasión los oficiales. Nueva cuenta el equipo de tigres, primera oportunidad, formación y, corebag número uno, entregan en una jugada de octagle, de nueva cuenta ya él, realiza un corta, que buen bloqueo, sigue moviendo las piernas, en persecución va el número nueve, y es el número cincuenta, quien llega a detener a este habilidoso corredor, estupendo trabajo del defensivo cincuenta del equipo de Bears, sin embargo va a tener un estupendo avance. El equipo de tigres, comandados por el número uno, viene una jugada de sí por el lado derecho, esta vez le entregan al número veintiséis, tiene espacio, sigue moviendo las piernas. De nueva cuenta hay pañuelos dentro del terreno de juego, vamos a ver que nos indican los oficiales. En la línea de scrimmage, corebag número uno, se encuentran los controles, mandan una formación y, viene el equipo de tigres, con la entrega directa, se corta hacia el centro el corredor, únicamente va a obtener un par de yardas, en este acarreo el equipo de los tigres, vendrá una tercera oportunidad para el equipo local, alrededor de seis yardas por avanzar. Viene tercera oportunidad para el equipo de tigres, la defensa de los Bears a la expectativa, viene la jugada de sí por el lado izquierdo, ya el número siete empieza a devorar yardas, sigue moviendo las piernas, se puede escapar, ¡ah qué buena tacleada! Estupendo el trabajo de este número treinta y siete del equipo de los Bears, viene con la tacleada López Ortega, ¡ubando! Ahí deteniendo al corredor de tigres que empezó... Primera oportunidad para el equipo de los tigres, diez yardas por avanzar, ya están en territorio rival, vienen de nueva cuenta con formación y cerrado del lado izquierdo, entregan en una jugada de counter, está prácticamente solo el corredor, ¡ah qué buen corte! Sigue moviendo las piernas, y vamos a ver, ¡touchdown! ¡Es un touchdown para el equipo de los tigres! ¡Estupenda acción por parte de Saldo Sánchez! Sebastián colocando los primeros seis puntos para su equipo, marcador Vision Sports, seis puntos para tigres, cero puntos para Bears. De punto extra, coreback número uno, entregando el balón con el número siete, ya él se corta hacia el lado derecho, y vamos a ver, ¡va a ser bueno! Es un punto más para el equipo de los tigres, para el equipo del colegio de los cedros, ¡ahí hay un fútbol! Vamos a ver quién recupera, el balón es para el equipo de los tigres, ¡increíble! ¡Increíble! Cómo recupera la defensiva, aprovechando el error aquí por parte del equipo de Bears. Viene el equipo de los tigres de nueva cuenta con su ofensiva al terreno de juego. Primera oportunidad, diez por avanzar, formación y coreback número uno, esta vez entrega con el número ocho, se corta por el centro, tiene velocidad y vamos a ver, ¡es touchdown para el equipo de los tigres! Seis puntos más en la jugada. Jugada a cargo de Jair, número ocho. Va a venir el intento. De punto extra, marcador hasta el momento, trece puntos para tigres, cero puntos para Bears. Viene el intento de punto extra, coreback número uno entregando en jugada directa con el número diez, ¡vamos a ver! ¡Va a ser bueno! Es un punto más para el equipo de los tigres. Tienes de formación y coreback número nueve en los controles, hace la jugada por el lado izquierdo del campo, ¡tiene velocidad! ¡Se puede escapar! ¡Ahí llega el número ocho del equipo de tigres a realizar la tasleada! Sin embargo, va a conseguir cuatro muy buenas yardas aquí el equipo de los Bears. Vendrá a segunda oportunidad, seis yardas por avanzar. El equipo de Bears a la línea de scrimmage, Javier Díaz, coreback número nueve en los controles, ¡piérde lo boile! ¡Vamos a ver! ¡Recupera de nueva cuenta el equipo de los tigres! ¡Andan! ¡Andan imbatibles a la defensiva! Recuperando otro balón, vendrá a primera oportunidad, diez yardas por avanzar para el equipo de tigres. Los tigres, formación y cerrado del lado izquierdo. Esta vez en los controles el coreback número veintiuno, sin embargo, ahí sueltan el oboile que alcanza a recuperar el corredor. Vendrá una segunda oportunidad, las mismas diez yardas por avanzar. El equipo de los tigres, coreback número veintiuno, ¡hay un error de asignación que aprovecha la defensiva de los Bears! Los tigres, logran frenar esta vez al corredor de los tigres, se cierra muy bien la frontal del equipo visitante. Entrará una tercera oportunidad, doce yardas por avanzar para el equipo de tigres. Tercer oportunidad para el equipo de los tigres. El coreback número veintiuno, formación y cerrado del lado derecho, entrega con el número siete que se corta por la banda. Sigue moviendo las piernas, sin embargo, lo va a detener bien la defensiva de los Bears, realizando una estupenda persecución. Entrará cuarta oportunidad para el equipo de tigres, seis yardas por avanzar. Tigres, coreback número veintiuno en los controles, entrega con el número diez que se corta hacia el lado derecho, pero viene la persecución del equipo de Bears. No va a ser suficiente para conseguir el primero y diez. Y con esta jugada los oficiales nos indican el término del primer cuarto. Marcador hasta el momento, catorce puntos para el equipo de tigres. Cero puntos para el equipo de Bears. Número quince, Javier Díaz, coreback número nueve en los controles. Viene la jugada, hay silbatazos de parte de los oficiales. Hay un tiempo fuera solicitado por parte de los Bears. Por parte de los Bears, primera oportunidad para ellos, Javier Díaz en los controles. Es derribado por su corredor. Vendrá una segunda oportunidad, trece yardas por avanzar para el equipo de visitantes. Vienen a la línea de scrimmage, pierde el balón, el número nueve. Y va a ser detenido atrás por el número diez de los tigres. Evers, en los controles ya se encuentra el número ochenta y cuatro. Desde formación I, viene entregando en jugada directa. Sigue moviendo las piernas, sin embargo, de nueva cuenta. Ahí, penetración por parte de la defensiva de Tigres. De nueva cuenta es el número diez en la tacleada. Entrará, entrará cuarta oportunidad. Vendrá el equipo de los Bears con la patada de despeje. El equipo local que esta vez muestran una formación escopeta. Gemelos del lado izquierdo, coreback número uno. Y en el centro es demasiado elevado. Hay un balón en juego, no lo ha podido recuperar. Entra la defensiva de los Bears. Van a recuperar el balón, increíble. Increíble está jugada. Aprovecha el equipo de los Bears el error. Y recupera el número sesenta y dos. Generando una estupenda posición de campo para el equipo visitante. Que vendrá de nueva cuenta con su ofensiva. Ya se colocan desde formación cargada. Tiene la jugada, al parecer. El centro no es bueno, ya vuelan bastantes pañuelos. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Tiense yardas por avanzar para el equipo de Bears. Formación y hay penetración por parte de los Tigres. De nueva cuenta, vuelan pañuelos en la jugada. Vamos a ver qué nos indican los oficiales esta vez. Back número ochenta y cuatro en los controles. Formación y hay penetración de nueva cuenta. Y otra vez es el número diez de los Tigres. Nadie lo bloquea. A este poderoso defensivo Kevin. Que logra otra captura más. Se anota en la segunda del día. Con ello... Con formación y... Hay silbatazos por parte de los oficiales. Hay un tiempo fuera solicitado por parte de los Tigres. Con el back número uno, formación y... Tiene la jugada de obstáculo por el lado derecho. Hay silbatazos. Hay un castigo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indica el oficial. Tiene la jugada con su corredor de nueva cuenta. El veintiocho sigue moviendo las piernas. Va a conseguir una, quizás dos yardas en esta jugada. Entrará a tercera oportunidad. Doce yardas por avanzar para el equipo de Tigres. Tercera oportunidad. Viene la jugada con Damián. No, la va a hacer el coreback. Empieza a acelerar este número uno. Tiene demasiada velocidad. Nadie lo va a alcanzar y va a hacer touch down. Touch down del equipo de los Tigres. Hay un castigo. De nueva cuenta en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Equipos de los Tigres. Que ya incrementan su ventaja en el marcador. Carcador Vision Sports. Veinte puntos para Tigres. Cero puntos para los Bears. Intento de punto extra. Le entregan el balón a Damián número veintiocho. Sigue jalando. Sigue moviendo las piernas. Pero se cierra la defensiva de los Bears. Y no lo dejan pasar. Estupendo el trabajo del equipo de los Bears. Frenando la conversión por parte de los Tigres. Es turno ahora para la ofensiva de los Bears. Están en una muy buena posición de campo. Coreback número ochenta y cuatro. Penetración defensiva. Y van a castigar aquí al corredor de los Bears. El balón se lo entregaban al número diez que no puede. Coreback número ochenta y cuatro. Viene hacia atrás dejando en jugada directa. De nueva cuenta hay castigos en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Segunda oportunidad para el equipo de Bears. Coreback número ochenta y cuatro. Penetra el número uno y lo va a detener atrás. Entrega el balón con el número treinta y siete. Que se puede escapar. Bala veinte, bala diez, bala cinco. Es touchdown. Touchdown de los Bears. Con esta estupenda escapada del número treinta y siete. Rompen el cero. Hasta el momento. Veinte puntos para Tigres. Seis puntos ya para el equipo de Bears. Coreback número ochenta y cuatro en los controles. Viene la jugada, el engaño. La va a intentar hacer personal. Puede doblar la esquina y lo consigue. Es un punto más para el equipo de los Bears. Otra unidad. Formación escopeta. Jugada de atracción con el número siete. Tiene velocidad, tiene espacio. Sigue moviendo las piernas. ¡Ah, qué buen corte! Lleva el bloqueo del jugador número uno. Allá va el número treinta y siete de los Bears. Y con ello llega el número treinta y ocho. Apoyar en la tacleada. Lo van a detener a la altura de la yarda número nueve. Desde este punto vendrá primero y gol. Hay un castigo. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Es un holding en contra de la ofensiva. Vendrán con yardas negativas el equipo de Tigres. Tendrá una primera oportunidad y bastante largo. Esta vez son doce yardas. Formación escopeta. Con el van número uno de nueva cuenta. Deja con el número siete. Empieza a acelerar este chaparril. Sigue avanzando. Se corta por el centro. Sale ya del terreno de juego. El corredor de los Tigres. Tiene primera oportunidad para el equipo de Tigres. De nueva cuenta. Formación Shotgun. Gemelos. Es jugada con doble gemelo. Ahí viene el pase. El pase es incompleto. Muy buena cobertura por parte de la defensiva. Doble gemelo. Coreback número uno. Hace el engaño. De play action. La va a hacer personal. Se lanza hacia el frente. Y va a conseguir alrededor de cinco yardas en este acarreo. Entrará. Tercer oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Paran. De un nuevo primero y diez. Esta vez en los controles. El número veintiuno. Dejan el balón con Yael. Que a su vez le entrega el número ochenta y cinco. Sigue moviendo las piernas. Muy bueno el trabajo de la defensiva de los Bears. Y con esta jugada los oficiales nos indican el término de la primera mitad. Marcador que les trae Vision Sports. Veinte puntos para Tigres. Siete puntos para Bears. En un momento más regresaremos con más acciones del encuentro. Viene la ofensiva de los Bears. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Viene el coreback. Lo está haciendo personal. Número ochenta y cuatro. Tiene velocidad. Y llega. Llega el defensivo de los Tigres. El número uno. Con una tacleada muy buena. Ahí evitando que se pueda escapar. El coreback de los Bears. Vendrá una segunda oportunidad. Once yardas por avanzar para el equipo visitante. Coreback número ochenta y cuatro. Entrega en jugada directa. Sin embargo esta vez. El número treinta y siete. Poderoso corredor de los Bears. No va a poder ir a ningún lado. Se cierra bien la frontal del equipo de Tigres. Coreback número ochenta y cuatro. Viene desde formación y. Viene hacia atrás. Entrega en jugada de off tackle. Se cierra de nueva cuenta. Hay penetración. Hay un blitz por parte. Del equipo de Tigres. Detienen atrás al corredor. Y vendrá esta vez una tercera oportunidad. Once yardas por avanzar para el equipo de Bears. Esta vez vienen con formación cargada. Coreback. Viene hacia atrás el número ochenta y cuatro. Entrega con su corredor. Hay un fútbol. Hay balón suelto. Vamos a ver quién recupera. Es el equipo de los Tigres. De nueva cuenta el tercer fútbol. Forzado en este día. Lo recupera la defensiva local. Y con ello vendrá primero y diez para los Tigres. A la línea de scrimmage. Coreback número uno. Cerrado del lado izquierdo. Viene la entrega con el número ocho. Rompe una tacleada. Sigue avanzando. Se puede escapar hasta la anotación. Ya nadie lo va a alcanzar. Va a ser Touchdown. Touchdown para el equipo de los Tigres. Try Vision Sports hasta el momento. 27 puntos para el equipo de Tigres. 7 puntos para el equipo de los Bears. De punto extra. Desde formación Shotgun. Ya vuela un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Con el intento. De punto extra. Ahí tiene problemas el coreback para controlar el balón. Y penetra bien la defensiva de los Bears. Evitando así más puntos en el marcador. Logran detener atrás al coreback. Es turno a la ofensiva del equipo visitante. Viene la ofensiva por parte de los Bears. Coreback en los controles número 84. Vienen con una formación cerrada. Entregan con su corredor. No van a ir a ningún lado. Se cierra bien la defensiva de los Tigres. Vendrá una segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Los Tigres. A la defensiva. Y capturan. Capturan de nueva cuenta. El coreback atrás. Estupendas ha visto. La defensiva de los Tigres de Coacalco. Detienen atrás al mariscal de campo de los Bears. Va a ir. Tercero oportunidad. Y bastante largo para el equipo. De los Bears. Es de nueva cuenta. La defensiva de los Tigres. Penetrando y capturando atrás al coreback. Vendrá una cuarta oportunidad importante para el equipo de los Bears. Seguramente. Esta jugada los oficiales nos indican el término del tercer cuarto. Entraremos ya en acciones del cuarto y último periodo. Miren. Primera oportunidad para el equipo de los Tigres. Jugada de Zip por el lado izquierdo. La lleva el número 7. Tiene velocidad. Intenta doblar la esquina. No lo va a conseguir. Ahí lo detienen rápidamente. Únicamente va a conseguir unas 4 o 5 yardas aproximadamente en esta jugada. Entrará segunda oportunidad. 5 yardas por avanzar para el equipo de Tigres. Segunda oportunidad para el equipo de los Tigres. El balón de nueva cuenta se lo entregan a Yael. Rompe la línea de golpeo. Se puede escapar. Van a 10. Van a 5. Y va a ser touchdown. Touchdown para el equipo de los Tigres. 6 puntos más a cargo de Yael. Número 7. Y con ello incrementan su ventaja en el marcador. Marcador Vision Sport. 33 puntos para Tigres. 7 puntos para el equipo de los Bears. Va a venir el intento de punto extra. Formación shotgun. Con doble gemelo saca 4 receptores el equipo de los Tigres. Ya se coloca uno como cerrado. Viene el pase Hitch con el número 10. Intenta por el centro. No va a ser bueno. Va a ser fallido el punto extra. Y logra detener la defensiva de los Bears. Que ahora vienen al emparrillado con su ofensiva. Y de primera oportunidad para el equipo de Bears. Partirán desde su yarda número 20. Entregan con el número 37. Que no va a ir a ningún lado. Bando. Y van a perder una o dos yardas el equipo de los Bears. Vendrá con segunda oportunidad. 12 yardas por avanzar. 12 yardas por avanzar para el equipo de los Bears. Ahí ya. Pañuelos. En el terreno de fuego. Indicando que hay castigos. Vamos a ver en contra de qué equipo van. Es un retraso de juego en contra del equipo de los Bears. Vendrán cinco yardas hacia atrás. Repetirá segunda oportunidad esta vez. 16 yardas por avanzar. El equipo de los Bears. Con el bag número 84. Viene con el envío. El pase va a seguir incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de los Bears. Con el bag número 84. Entrega. En jugada directa con un bando número 37. Corredor de poder de los Bears. Sin embargo. No va a poder. Ganar absolutamente nada por el centro. Entrará cuarta oportunidad para el equipo visitante. Que ya vienen con la patada de despeje. El equipo de los Tigres. Con el bag número uno. Formación y. Le entregan el balón al número 28. Tiene espacio. Dobla la banda. Sigue avanzando. En persecución va el número 16. Lo alcanza a tropezar. Y después de ese gran acarreo del número 28. Están en una muy buena posición de campo. Viene con el bag número uno. Entregando. Y rompe una atacleada. El número 8. Sigue moviendo las piernas. No. Es el número 7. Y a él. Y viene con otra anotación. Viene con su tercer touchdown del día. Este número 7. Incrementando su ventaja en el marcador. Marcador que les trae Vision Sport. 39 puntos para Tigres. 7 puntos para el equipo de los Bears. Va a venir el intento de punto extra. Carbag número uno. Entrega con el número 28. Se corta por el centro. Esta vez se cierra muy bien la defensiva de los Bears. No permiten absolutamente ninguna yarda del corredor. Y con ello vendrá la serie ofensiva para el equipo visitante. Parte de los Bears. Con el bag número 84. Entrega con un bando número 37. Ahí se cierra bien la frontal del equipo de Tigres. El oficial nos indica la pausa de los dos minutos. Únicamente le restan dos minutos a este encuentro de pretemporada. Correspondiente a la categoría Tiny Tooth. En vísperas de lo que será la temporada regular de la Liga UNEFA. Categorías de infantiles 2013. Oportunidad para el equipo de los Bears. Diez yardas lo separan. De cuatro oportunidades más. Viene el envío. ¡Es interceptado! La tiene el equipo de los Tigres. El oficial. Ya lanza. Silva Tastos. Hay un castigo. En el terreno de juego. Vamos a ver qué nos indica. Correga número 88. En los controles. Segunda oportunidad. Formación I. Viene con la jugada directa. Ahí penetra el número 10. Estupenda lata empleada. Por parte de Kevin. Defensivo de los Tigres. Tiene tercera oportunidad y largo para el equipo. De los Bears. Hace un engaño. Penetración por parte de la defensiva. La va a ser personal. Sigue avanzando. Y va a obtener buen yardaje aquí el equipo de los Bears. Sin embargo. No va a ser suficiente para conseguir el primero y diez. Para el equipo de los Tigres. Y hay pañuelos en el terreno de juego. Y de primera oportunidad. Formación Shotgun. Ya la toma. Ya el número 7. Sigue moviendo las piernas. Tiene bastante velocidad y habilidad. Pero esta vez. Le cierra bien el camino. El defensivo del equipo de los Bears. El número 10. Ahí estaba. Lo enlaza Cleada. Cuidado. Hay un balón suelto acá. Vamos a ver quién recupera. El coreback alcanza a recuperar. El ovoid. Y con esto los oficiales. Nos indican el término del encuentro. Marcador Vision Sports. 39 puntos para el equipo de los Tigres. Siete puntos para el equipo de los Bears. Duelo correspondiente. A la jornada de Scrimmage. Ya ambos equipos listos. Para la temporada regular de la Liga UNEFA. En sus categorías de infantiles. Esto ha sido todo por nuestra parte queridos amigos. Se despide de ustedes Rubén Vargas a nombre de Vision Sports. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.